Saludos, con este mensaje estoy felicitando al Museo Nacional de Artes Decorativas por su aniversario 57. Les exhorto a que mantengan todas las medidas higiénicas para tratar de detener la expansión del COVID. Cuando todo vuelva a la normalidad nos encontraremos el segundo sábado de cada mes en el Museo de Artes Decorativas para compartir poesía, música y mucho más con ustedes. ¡Los espero!